Efesios, capítulo 2, versículo 1 Efesios, capítulo 2 Efesios, capítulo 2, versículo 1 Efesios, capítulo 2, versículo 1 Hemos visto ya varias doctrinas que son fundamentales en nuestra vida cristiana y que nos distinguen o nos definen como cristianos bíblicos. Hemos visto acerca de las Escrituras, hemos visto acerca de Dios, de Cristo, del hombre, de Satanás. Doctrinas y enseñanzas que son fundamentales, que debemos de conocer y profundizar. Ninguna de ellas, ni aun siquiera de las que nos faltan por llegar, se pueden completar con una sola reunión o un mensaje de apenas media hora. En mucho más lo que cada uno debe de profundizar en todo lo que esas doctrinas quieren enseñarnos. La que vamos a ver esta tarde acerca de la salvación es igual de importante y, una vez más, no podemos decir todo lo que es esencial en una sola reunión. La salvación requiere tanto estudio, tanta dedicación como gratitud debemos de dar aquel que la ha provisto. Y en este tema y en este asunto tenemos que ser claros y precisos en ver qué es lo que la Escritura dice. No hay número que podamos contar de las diferentes religiones que hay en el mundo. Y aun esas religiones que nosotros conocemos por nombre, se subdividen en otros muchísimos grupos. Y eso mismo ocurre con el cristianismo y fuera del cristianismo. Pero, solamente el cristianismo bíblico se identifica y separa esta doctrina precisa y nos hace diferentes a todos los demás. Está la idea, una idea que le parece a la humanidad sana y necesaria de que el hombre haga esfuerzos para salvarse. Todo el interés es el que el hombre pueda capacitarse, pueda hacer buenas obras, pueda seguir unos rituales que le lleven a la salvación. Pero, solamente el cristianismo dice que no podemos hacer nada para nuestra salvación. Y que la salvación tiene que ser provista por otro ajeno a nosotros. Es muy importante, entonces, que vayamos a las Escrituras y que veamos lo que dicen las Escrituras. Es nuestro concepto de la salvación algo que nosotros interpretamos. O que hemos llegado a alguna conclusión por alguna tradición de hombres. O está suficientemente definida en las Escrituras para que no quede ninguna duda. Podemos dudar con respecto a algunas interpretaciones de doctrinas. Pero no se puede permitir, como decíamos esta mañana, ninguna duda a la hora de definir la salvación. Porque si hay un error mínimo en la salvación, no vaya a ser que al final seamos condenados. Podemos tratar con diferencias en diferentes asuntos. Pero si estamos fallando a la hora de tratar este tema, podamos después ser condenados. No sé si algunas veces habéis ido a la estación de Madrid, la estación de trenes o de autobuses. En la última ocasión, con la operación de mi hermana, estuvimos en la estación de San Martín. Y teníamos que coger un tren que nos llevara a Tocha. Ahí creo que son como 10, 15 días y constantemente están saliendo trenes. Si uno va con media hora de tiempo, te da opción a poder ver qué tren es el que tú tienes que coger. Pero si resulta que vas con mucha prisa y con muchos nervios, son 15 trenes saliendo a la misma vez y además esperando otros trenes para entrar cuando salen aquellos 15. y si uno no se va con cuidado, resulta que es muy fácil subirte el que te va a llevar a Teruel o a Guadalajara en lugar de llevarte a Tocha. Y cuando estás en el tren y ya está en marcha, te has perdido. No vaya a ser que después de tanto esfuerzo, tanto interés o estudio, lectura de la Biblia, vayamos a coger el barco que nos salva y que condena. A ver si vamos a estar descansando en el tabique que se está hundiendo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Bueno, yo creo que en esta tarde podemos hacer algo muy sencillo. Sencillamente, dirigirnos a lo que dice la Palabra de Dios y que ella nos habla con toda claridad. No hay duda, ni de principio, ni de fin, que lo que creemos acerca de la salvación es bíblico. Vayamos al principio. Versículos que tenemos delante de nosotros, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese comienzo que dice que os dio vida no está en el original. Se puede entender porque luego versículos 3 y 4 habla de él, pero deberíamos de leer así. Y él a vosotros, aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero, lo que nos está diciendo, hubo un tiempo, le dice Pablo a los Efesios, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es cierto que ahora no. Pero hubo un tiempo en que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que nos enseña la Escritura es que, desde la caída de Adán, estamos en una ruina espiritual total. Eso es lo que nos dice. Muertos implica que estamos descansando en el pecado. Que nuestro apoyo y nuestro ser como criaturas y hombres es el pecado y es el delito. Por una parte habla de delitos como la acción externa y el pecado como la acción interna. En el pasado, antes, como todo hombre y como toda mujer que ha nacido en este mundo, hemos nacido espiritualmente alejados de Dios y con una ruina que nos lleva a la destrucción. No quiere decir la Escritura, ni quiere decir Pablo en estos textos, de que nosotros hacemos todo el pecado que podemos. No quiere decir que no haya algún bien que nosotros podamos operar. Lógicamente, podemos ver que hay gracia para poder ayudar a nuestros semejantes, para sentirnos incómodos ante injusticias sociales, para responder ante una llamada de auxilio que nos puedan hacer. Hay algo en nosotros, por nuestra naturaleza, por ser quien nos ha creado y por ser la imagen de nuestro Creador, que aún tenemos unos gestos de bondad y de misericordia para con nosotros. Pero cuando tiene que ver con nuestra eternidad y tiene que ver con la salvación, tenemos que llegar a la conclusión que lleva Pablo y que nos lleva toda la palabra de Dios. Estás muerto. No hay vida, no hay sentido, no hay interés espiritual en ti. Y esto es lo que está definiendo al ser humano. Os encontráis con personas religiosas, y esas personas religiosas están muertas en sus delitos y pecados delante de Dios. Os encontráis con personas simpáticas, agradables, que se esfuerzan y están totalmente alejados de Dios. No hay vida espiritual. Hay un gesto de gracia común por sus criaturas que hacen este mundo soportable, pero nada más. No hay manera de que pueda brotar en un corazón muerto nada de vida que pueda ser aceptable delante de Dios. No hay nada que tu corazón pueda producir que Dios pueda manejar para encontrar algo útil. Eso es lo que nos está diciendo. No hay nada que tú puedas hacer, que puedas decir, que puedas sentir, que le pueda agradar a Dios. Si esto fuera suficiente, podríamos ya dar el siguiente paso, pero es que nos dice además, versículo 2, en los cuales ainduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que aún permanecen y que en los cuales vosotros, Dios lo quiera, no os encontráis. Es decir, segunda definición. Nos está diciendo que en otro tiempo éramos de los que nos dejábamos llevar por el mundo y por el diablo. Es como si algo desde nuestro nacimiento creara una atracción y un imán no es por lo que nosotros hubiéramos hechos en la imagen de Dios, sino lo que hemos producido por nuestra corrupción que nos atrae a todo lo que está prohibido, que nos lleva a todo lo que es malo. Nos dejamos llevar por la seducción del mundo y nos dejamos provocar y caer por el poder del diablo. Este es nuestro destino. Hijos de vuestro padre, el diablo, no solamente los judíos, sino todos aquellos que no son hijos, del Dios verdadero, total y constante, seducción y tentación. No podemos escapar. El ser humano no puede escapar de todo aquello que se le seduce y le arrastra a la ofensa, al delito y al pecado. Nos dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. hijos, dice, de desobediencia o obediencia. Llevábamos en nuestra naturaleza el caer y el dejarnos arrastrar por nuestras debilidades y por nuestros pensamientos. hay algo en el ser humano que constantemente nace de sí mismo que le lleva a pecar. Me está diciendo, originalmente, estabais muertos, no había vida espiritual en vosotros. Segundo, estabais constantemente siendo arrastrados por el mundo y su seducción y sus atractivos y además tentados, provocados y caídos por la fuerza y el poder de Satanás. Y ahora nos dice, en tercer lugar, que hay una constante obediencia a nuestros instintos naturales. Hay algo en nosotros que nos lleva a caer en estas cosas. Aun sabiendo lo que está mal, pecamos. Aun sabiendo lo que nos hace daño, lo tomamos. Esto es nuestro estado natural como criaturas. Obedecer a nuestros instintos naturales que no pueden ser buenos. Y además, nos dice también que por tanto y por todas estas cosas somos hijos de la ira. Merecedores del desprecio y del castigo de parte de Dios. No puedes esperar nada de Dios puesto que eres pecador. Lo está diciendo nuestro texto y si miráis más adelante en el versículo 12 dice en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es nuestra situación. Por causa de nuestro pecado merecemos el desprecio del Dios único y verdadero. Y por causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia merecemos el castigo que está preparado para aquellos que desobedecen la ley de Dios. No puedes esperar nada de Dios. Si nosotros queremos presentar el plan de salvación, si queremos ser honestos con nuestra generación, si queremos ser claros, si queremos ser sal a la hora de ir a nuestra gente, a nuestro alrededor, tenemos que empezar aquí. No podemos presentar el Evangelio sin decir cuán grave es el estado del ser humano, cuán lejos estar de Dios, cuán impotente e incapaz es la criatura para redimirse y para salvarse. y todo nuestro énfasis, toda nuestra fuerza tiene que ir en principio en esta idea y en esta parte de la doctrina. Tal es así que nos dice por ejemplo el libro de Hebreos de una manera clara capítulo 12 versículo 6 ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? ¿qué es el hombre? ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos merecer sino desprecio eterno por causa de nuestro pecado y falta de vida espiritual? Pero nuestro texto y es la escritura misma la que está hablando y lo hace con mucha claridad y contundencia dice versículo 3 otra vez haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos que es el hombre para que podamos pensar y aspirar a salvación no hay nada que puedas hacer pero Dios sí lo que nos dice nuestra doctrina y dice las escrituras que lo que tú no puedes hacer Dios lo va a hacer Dios lo ha provisto la salvación es por gracia versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y hace un paréntesis hace una interrupción una aclaración del apóstol Pablo por gracia sois salvos y si seguís leyendo nos dice en el versículo 8 una vez más porque por gracia sois salvos no no podemos aspirar por méritos ni por esfuerzos ni por trabajo ni por compra no podemos adquirirlo con nada que tú puedas tener o que nadie en este mundo pueda tener no hay nada que puedas hacer estás muerto pero hay salvación que es por gracia Dios que es lleno de amor dice por gracia podéis ser salvos la salvación es una gracia es un regalo inmerecido no podíamos esperarlo no podemos merecerlo no podemos adquirirlo pero ha sido provisto Dios es el que inicia en nosotros la posibilidad de poder aspirar a esta salvación Él es el que quiere en primer lugar que el pecador se salve es el que provee de todo el medio necesario para que tú puedas vivir es su amor y no el tuyo el que produce todo aquel interés y todos aquellos pasos que te llevan a descansar en aquel salvador no es tu obediencia es su misericordia es su misericordia y es su gracia tenemos que empezar aquí tenemos que empezar diciendo que el hombre es pecador y que está alejado de Dios y lo único que puede esperar es ira y es desprecio que se define de una manera muy clara en el infierno otra doctrina que más adelante deberemos de ver pero Dios que es lleno de gracia y de misericordia no nos va a dejar en nuestro estado y nos va a traer un plan nos va a llevar un mensaje y va a obrar en nosotros y fuera de nosotros para que podamos recibir este regalo inmerecido inesperado para todos nosotros como lo hace como es esta gracia inmerecida este don y este regalo de parte de Dios vuelve a hablar nuestro escrito y vuelve a decirnos nos presenta a el Señor Jesucristo por fe en el Señor Jesucristo por creer en el Señor Jesús lo que nos está diciendo y es esencial y es distintivo del cristiano bíblico y verdadero y que nos hace diferenciar de todos aquellos otros cristianos falsos o nominales o aparentes que hay en el mundo es que la salvación ha sido provista por Dios no por obras no por méritos sino por una rendición ante lo que otro ha hecho una total aceptación del regalo y de la obra provista fuera de nosotros una confianza absoluta en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 y en tantos otros lugares desde Juan en toda la escritura nos está diciendo que si somos nosotros hijos de Dios es porque hemos creído es el creer es el confiar es el tener fe es el rendirnos es el despojarnos de todo lo que nosotros podamos hacer y tener y darle toda la gloria y toda la majestad a aquel que murió en la cruz sin obras ¿tenéis alguna duda? el versículo 9 que seguramente todos nosotros hemos citado y hemos leído una y otra vez no por obras para que nadie se gloríe ¡ay cuánta gloria humana! ¡cuánto esfuerzo exagerado! ¡cuánta pantomima! ¡cuánto teatro en los hombres queriendo decir y mostrar que han hecho grandes cosas cuando todo es neblina y es superficial! todas las grandes estructuras para la salvación toda la filosofía religiosa para ensalzar al hombre se quedan en nada no sirven para nada las obras de los hombres son vanas todo barco que invente el hombre se hunde solamente salir del puerto de esta vida no hay nada que podamos hacer las obras no sirven no por obras para que no haya gloria humana nos está diciendo nuestro texto y lo habla con una contundencia total no solamente es en el Evangelio que leemos aquí Pablo a los Efesios sino que lo encontramos en los Gálatas y lo encontramos en Romanos y lo encontramos en el Evangelio de Juan y en tantos otros lugares de las Escrituras con esta contundencia y con esta manera directa de decirnos las cosas es por gracia por medio de la fe para que no sea por obras para que no te gloríes y si en esta tarde tú te quieres gloriar porque has aceptado porque has dicho porque has hecho porque has tocado porque has sentido estás perdiendo el concepto real de la salvación la salvación es que te quita a ti todo y se lo da a todo a Cristo es una rendición por completo es simplemente aquel grito de desesperación ya no puedo más y no tengo nada y no puedo hacer nada si tú no vienes yo perezco esto es lo que está diciendo la fe es el grito de desesperación y de total confianza mi única esperanza está en aquel que ha muerto en la cruz por mis pecados y no hay ninguna otra obra que pueda tener sentido quita por tanto de tu vida los méritos y quita todos los ritos que hay alrededor tuyo quita todo aquello que sea un adorno a la hermosa imagen de un salvador en la cruz muerto con mis pecados si quieres levantar una luz una vela si quieres colgar un manto si quieres adornarlo de oro podrás hacer tu religión atractiva pero la vas a hacer vana la religión hermosa y extraordinaria que nosotros proclamamos esta salvación a la que estamos invitando a todas las criaturas nos despoja de todo y nos deja a un Cristo desnudo y maltratado pero esa es la única esperanza que tenemos y lo único que nos hace es poder venir de rodillas delante y decir aceptamos esa única puerta y ese único camino de acceso a la salvación la escritura nos dice que esto es tan extraordinario es tan sorprendente es tan antinatural que necesitamos la obra del espíritu como nos dice el señor jesús cuando está hablando aquel sabio religioso es por la obra del espíritu es tan extraordinario y es tan distinto al resto de las religiones y al resto de las ideas y al resto de los caminos de salvación que uno solo no lo puede llegar a comprender ni aceptar si no fuera porque la obra del espíritu trabaja en nosotros de tal manera que abre nuestro entendimiento y ensancha nuestro corazón un corazón de carne para que pueda morar el espíritu y entonces podamos decir ahora veo no estamos ofreciendo nada como de ir a cierto lugar para hacer nuestros rezos o vestirnos de cierta forma para tener una apariencia delante de Dios o de ofrecerle nuestros regalos y nuestros adornos para recibir su favor lo que está diciendo es que estamos totalmente desesperados es tan increíble que nosotros podamos verlo de manera natural que si el espíritu no fuera enviado para dar vida a los que están muertos en el valle de los huesos secos no podríamos alcanzar esta salvación si estás aquí en esta tarde y has puesto tu confianza única total y completa en el Señor Jesucristo glori gloriate en la obra que el espíritu ha empezado está haciendo en ti esta es nuestra salvación y esto es lo que está diciendo con tal claridad Pablo a los efesios y a toda la iglesia y nos lo está diciendo a nosotros pero esta salvación no es algo aislado en un momento puntual que se queda allí y ya está fijaros bien en tercer lugar lo que nos dice ahora el versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos el resultado de esta salvación que ha sido alcanzada por medio de la fe en el Señor Jesucristo es el de vida recordabais antes de que nosotros fuéramos creyentes dice estabais muertos en vuestros delitos y pecados ahora que os ha alcanzado la gracia de Dios que es en Cristo Jesús ahora os da vida es la regeneración hemos cambiado y ahora empezamos a ser nuevas criaturas no somos los de antes no somos aquellos que estaban en tinieblas bajo la ira de Dios llevados por toda aquella seducción del mundo y persecución del diablo ya no somos esos algo ha cambiado en nosotros en el momento que fuimos enamorados por la obra de Cristo en el momento que nos rendimos de rodillas ante la obra de Jesús y aceptamos por fe su obra perfecta y completa algo ha cambiado a nosotros que Pablo dice es vida si no tienes vida es que sigues muerto y la vida se tiene que ver es la regeneración el perdido es encontrado fijaros en el versículo 12 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo estabais sin Cristo y estabais alejados de la ciudadanía habéis sido encontrados el perdido es encontrado recordáis aquella oveja nos dice la historia que estaba perdida en medio de los peligros y que el gran buen pastor dejó todas las suyas las 99 en el redil para ir a buscar la perdida y cuando la encontró le curó sus heridas y la cargó y la llevó otra vez al redil nosotros somos esas ovejas simplemente sabemos balar sabemos podemos sufrir esperar no podemos hacer nada más sino esperar la mano poderosa y misericordiosa de nuestro buen pastor que viene y se carga de nosotros el perdido es encontrado y el caído es levantado cuando ya no hay fuerzas nuevas fuerzas fluyen sobre nosotros cuando estábamos totalmente desfallecidos y sin esperanza y sin Dios en el mundo algo ocurre en nosotros que podemos erguirnos y cuando nuestros labios simplemente eran de blasfemia y de insulto se convierten en voces que alaban y glorifican a Dios nuestro creador que inmensa transformación aquellos que éramos enemigos de Dios en todas las cosas y hemos sido transformados de una manera tan extraordinaria antes en nuestro corazón surgían aguas amargas y ahora viene agua dulce de vida para a todos aquellos que quieran escuchar nuestro mensaje o nuestro testimonio el muerto es resucitado y tenéis dudas leer una vez más Romanos 6 hemos sido muertos con Cristo hemos sido enterrados con Cristo pero resucitamos con Cristo el resultado de esta salvación es la vida y es la justificación hemos hablado en muchísimas ocasiones y tendremos que hacerlo hasta la altura hasta que salga la justificación por la fe por todos los poros de vuestra piel tiene que salir justificación fe y Cristo por todas las lágrimas de vuestros ojos lo tenéis que sangrar cada vez que os pinchan la justificación por la fe aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados Cristo murió por nosotros la justificación de Romanos 5 versículo 1 Romanos 8 versículo 30 y en tantos otros lugares como Pablo predicándolo en las diferentes iglesias como hemos visto también en los capítulos de Hechos el culpable dice la escritura es declarado inocente el pobre criminal no hace sino buscar algunos detalles que puedan ser positivos para presentarlos delante del juez el abogado hace esfuerzos inmensos para que su culpable pueda parecer algo inocente aquel que está lleno de las heridas de este mundo y con todos sus delitos vamos a hacer algo para pintar una imagen que pueda ser positiva pero lo que nos dice el Evangelio es todo lo contrario venimos como culpables y no sabemos cómo nuestro juez nos dice sin culpa nos sentimos culpables hemos cometido los delitos merecemos el castigo merecemos la pena que nos quiera imponer el divino juez y el divino juez nos dice aquellos que están en mi hijo jesucristo son considerados justos que incongruencia y que traición para las leyes de los hombres pero que mensaje más inmenso más sublime y más hermoso para los pecadores como nosotros que sabiéndonos inmerecedores recibimos la aceptación del padre lo que nos culpa y nos condena nos ha escritado de una manera sorprendente y total y definitiva estamos delante del gran juez y cuando podíamos y deberíamos de merecer su ira dice estábamos bajo la ira de Dios y hay que cosa más terrible es que pecadores como tú y como yo caigamos en las manos de un Dios airado y nos dice la escritura y aquí lo sorprendente que siendo culpables y Dios justo llevando todos nuestros delitos y estando ante el Dios de la ira nos dice la escritura que somos considerados justos somos justificados porque resulta que el mismo que es el juez que nos juzga por nuestros delitos es el mismo que ha provisto el remedio en su hijo Jesucristo el que es juez ya nos es padre nos ha tomado como sus hijos y ha cambiado toda la situación su delito es pagado no es que el Dios justo rompa su propia ley sino que ha cogido todos nuestros terribles crímenes y ofensas y los ha hecho clavar en el sufrimiento en la cruz de su hijo Jesucristo y cuando podemos ver lo horrible que debería de ser nuestra condena vemos lo horrible que fue para nuestro Señor Jesucristo aquellos tres días en la cruz pero ahora el injusto es considerado justo justificación por la fe por medio del Señor Jesucristo y no solamente es que aquel terrible pecador que eras tú y que era yo y que hemos sido transformados a esta nueva vida por la fe en el Señor Jesucristo nos ha traído vida y nos ha traído justificación sino que además nos trae la santificación versículo 10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras que tremendo el cambio del versículo 9 al versículo 10 hemos sido salvos por fe no por obras las obras fuera desecharlas no sirven no salvan las obras fuera pero hemos sido creados por fe para buenas obras y esto es lo que hace la santificación lo que antes no podías hacer ahora en Cristo Jesús por medio del Espíritu lo puedes hacer has sido salvado para hacer buenas obras lo que antes te era imposible ahora te es posible y además te es fácil hay una razón de ser en nuestra vida espiritual el creyente no ha sido salvo sencillamente para sentarse en el sillón cómoda de la fe y esperar a que Cristo venga tú has sido redimido y has sido salvado para poder ser siervos de justicia e instrumentos de la gracia en la vida espiritual a que no ha sido Gracias.